Este lunes, está siendo llamada a la corte y el demandante es a Tess Germain. ¡Ay, por alá! Van a meterte a la cárcel. Aquí dice que ya estás recuperada. Tú vas a hablar con mi padre y harás que regrese a casa. De lunes a viernes a las 11.45 en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.